Cuando se acerque la fecha, le vamos a dar a usted otra vez estos consejos para evitar... La semana que entra, vamos a estar pasando información que le sirva para que tome usted, para que usted tome sobre todo la decisión, eso es muy importante, mire, para que usted tome la decisión de si manda o no manda a sus hijos a la escuela. Hay una gran controversia en ese sentido, incluso la Secretaría de Educación Pública, vamos a ver una nota que nos preparó nuestra compañera Diana Rodríguez, la Secretaría de Educación en Coahuila, está diciendo, a ver, queda a juicio de los padres si mandan o no mandan a sus hijos. Está difícil, imagínate Sergio, ¿cómo se hacen responsables los maestros de tanta criatura? Es que sí, yo insisto, a ver, así como lo dice don Pablo Luni, este puede ser un ejercicio educativo, pero bueno, tendrían los niños que estar, que ser muy... Don Sergio, si a veces las escuelas no tienen ni ventanas, ¿usted cree que van a tener la oportunidad los maestros de decir, a ver, hijitos, vámonos todos hacia el centro del salón, vamos a apreciar lo que se observa afuera, pero no se asomen? Ahí le va a doña Lu, ahorita vamos a empezar la nota. Nosotros vamos a hacer un intento, ya lo estamos preparando, para que usted lo pueda ver a través de telesaltillo, es decir, que no te la quiebres, ay, es que no tengo lentes especiales y todo. Nosotros vamos a buscar la manera de cómo hacer esta transmisión, incluso estaríamos en posibilidades, ahorita lo estamos midiendo, no queremos prometer algo que no vayamos a cumplir, pero la NASA se va a establecer en la ciudad de Torreón como sede oficial para hacer todos los estudios y las investigaciones pertinentes. Ahora, la NASA tiene sus propios canales, tiene sus aplicaciones, y usted puede, pues a través de esas aplicaciones, poderlo ver. Yo sí le pediría a la gente, don Sergio, que fuera muy cauteloso a la hora de comprar sus lentes a través de las redes sociales. Hay personas que le pueden vender algo que ni siquiera le sirve, yo estoy muy confiado, anda volteando, se los venden baratos, se los venden caros. Ya tenemos, por cierto, una investigación que nos hizo nuestra compañera Diana Martínez, no lo vamos a presentar ahorita, la estamos preparando para decirnos qué tipo de lentes sí y qué tipo de lentes no, y esto lo dicen especialistas oftalmológicos. Cuídese mucho, ¿verdad? Y bueno, vamos a precisamente ver la información de la Secretaría de Educación, cuál es la opinión de ellos y quedará, por supuesto, a su criterio. Un promedio de 30 lentes especiales para ver el eclipse total de sol son los que se distribuyeron en cada uno de los 1,964 planteles públicos de primaria y secundaria que hay en Coahuila y que servirán para que alrededor de 418,655 alumnos de estos niveles puedan observar con fines educativos el fenómeno astronómico que ocurrirá el lunes 8 de abril. Ya que la fecha coincide con el regreso a clases después del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Educación Estatal señaló que serán los padres de familia quienes decidan si envían o no a sus hijos a clases. Aunque los directivos y docentes están sugiriendo que los alumnos se queden en casa debido a la poca cantidad de lentes que tendrán a disposición. La actividad de la observación del eclipse utilizando los visores especiales, los lentes especiales que se aportaron a los planteles educativos es una cantidad de visores con una paridad de un par de lentes por cada 20 alumnos, lo cual nos permite que haya un par por cada grupo prácticamente. Durante este día maestros y personal administrativo deberán presentarse a los planteles y trabajarán con los alumnos que acudan, ya que en algunas primarias y secundarias programaron actividades lúdicas de aprendizaje en torno al eclipse solar, como en la primaria Francisco González Bocanegra, donde se realizará un campamento astronómico. Entonces, bueno, nosotros en junta con docentes platicábamos de cómo hacer que nuestros niños asistan y que sea un acontecimiento relevante de ciencia, de apoyo, de aprendizaje. Porque en muchos domicilios, en muchas casas todavía ven esto como un tabú, como un miedo de no salgas, no hagas, no observes. Y bueno, en conjunto con todo el plantel, los maestros desarrollamos una estrategia para todos, tener los lentes. Mientras que en estados como Sinaloa y algunos municipios de Durango, habrá suspensión de clases. En Coahuila, los estudiantes que acudan el 8 de abril, a excepción del nivel preescolar, que entrarán a clases hasta el martes 9 de abril, deberán entregar una carta responsiva firmada por los padres de familia o tutores, donde deslindan de toda responsabilidad a las instituciones educativas y a sus representantes legales, ante cualquier incidente o situación adversa que se presente, derivada de la falta de precaución o por no seguir las instrucciones. Ya que el eclipse total de sol ocurrirá entre las 11 de la mañana y terminará a la 1.45 de la tarde, serán principalmente los alumnos del turno matutino los que se encontrarán en horario escolar. En el estado hay 1.532 escuelas primarias, de las cuales el 79% son del turno matutino, mientras que en secundaria son un total de 432 planteles y el 58% corresponden al turno matutino, donde tanto maestros como alumnos estuvieron recibiendo capacitación sobre cómo ocurrirá el fenómeno y la manera segura de observarlo. Entonces prácticamente estamos abarcando ya casi casi el total, pero fundamentalmente estamos ayudando, apoyando toda la parte de capacitación para que sepan los chicos qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer ese día, para que no puedan correr ningún tipo de riesgo ocular. Además de los 51 mil lentes especiales que se entregaron a escuelas primarias y secundarias, del total de 72 mil que se adquirieron para todo el estado, la Secretaría de Educación distribuyó 21 mil piezas para planteles de educación media superior, donde se realizará la estrategia de tendederos para que los alumnos observen el eclipse. En Coahuila, los municipios donde el eclipse causará oscuridad y podrá observarse al 100% son Torreón, Monclova, Cuatro Ciénegas, La Madrid, Palau, Allende, Sabinas, Nava, Morelos, Piedras Negras, Nueva Rosita, Musquis, Ocampo y San Pedro. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.